Y más temprano escuchábamos al Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, confirmando el ataque y robo que sufrieron dos camiones en las afueras de La Plata que transportaban colchones para damnificados y que señaló como un hecho aislado. Esto sucedió en las afueras de la capital de la provincia de Buenos Aires. Un policía que intentó impedir el robo fue baleado. Los vehículos llevaban ayuda para los damnificados de Villa Arguello. Los dos camiones que trasladaban ayuda a los más afectados por las inundaciones fueron interceptados por los saqueadores en el departamento de Berizo, en la localidad de Villa Arguello. El hecho fue confirmado, como les decíamos, por el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien dijo que este tipo de actos son un intento de instalar un clima de caos y de violencia en muchos lugares. En el lugar del hecho, según el funcionario, un agente policial que se encontraba en el lugar impidió el trabajo de los saqueadores, pero fue baleado en una pierna, aunque está fuera de peligro. Pero obviamente siempre hay un delincuente desubicado que lo primero que intenta es delinquir, pero no son más de dos o tres grupos minúsculos, sostuvo Berni. Al respecto de las medidas de seguridad, Berni afirmó que hemos pasado una noche muy tranquila y ha funcionado muy bien el operativo de seguridad liderado por el ministro Casal. Entre otras cosas, dijo que desde el primer día que han concentrado con la Cruz Roja todo lo que tiene que ver con las donaciones y se intenta cegar a todos lados, siempre por alguna u otra causa, no se puede cegar a algún lugar con las donaciones, pero seguimos trabajando, aseguró el funcionario. Repetimos entonces este hecho que fue confirmado por el ministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, el robo y asalto de dos camiones que llevaban ayuda en las afueras de la ciudad de La Plata en la madrugada de este viernes.